El ceviche jipijapa es una receta muy conocida por todos ustedes, en especial en nuestro canal de Facebook. Sí, a muchos no les gustó esta receta, así que hemos decidido hacerla otra vez, pero de la forma correcta. Hoy te enseñaremos cómo hacer ceviche jipijapa 2.0. Estos son los ingredientes para el ceviche. Comenzamos quitando la piel a una libra de picudo. Lo rebanamos en filetes y lo cortamos en cuadritos pequeños. Recuerda que si los trozos son demasiado grandes no se va a poder encurtir bien el pescado. Luego colocamos el pescado en un bol y sazonamos con sal al gusto. Cortamos y exprimimos 20 limones sutil hasta cubrir por completo el pescado. Lo tapamos muy bien y lo dejamos encurtir por varias horas o preferiblemente un día entero. Mientras tanto, colocamos en un bol agua y una cucharada de bicarbonato casero sello azul. Revolvemos e introducimos los vegetales. Los dejamos en remojo y los enjuagamos con abundante agua. Bicarbonato casero sello azul elimina el 99.9% de las bacterias perjudiciales para tu salud. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados a nivel nacional y en nuestra tienda line selloazul.es. Luego picamos en cubos pequeños una cebolla paiteña y un pimiento verde. Más o menos hasta conseguir media taza de cada uno de ellos. Después pelamos y picamos de igual forma un pepino. Y por último retiramos las semillas de medio tomate y lo picamos. No se olviden que todos los vegetales tienen que estar picados en cubitos pequeños. Luego picamos unas hojitas de culantro fresco. Y cortamos en cuatro partes iguales un abacate. Antes de seguir no te olvides de darle like a este video y suscribirte para que no te pierdas de más recetas como esta. Ahora para preparar la salsa de maní tan característica de este ceviche, simplemente debemos mezclar una cucharada de pasta de maní con un poco de agua tibia. Y nos debe quedar una mezcla cremosa como esta. Este ceviche es full diferente a los que hemos hecho. Dinos tú que otro ceviche deberíamos probar. Ahora sí, vamos a armar nuestro plato. Primero colocamos el pescado que ya está curtido. Después añadimos la cebolla paiteña y el pimiento verde. Luego el pepino y el tomate. Además el culantro en la mitad. Ahora va la salsa de maní. Encima le echamos un poquito de pimienta. Al lado ponemos la salsa de tomate y la mostaza. Y por último, una rebanada de aguacate. Opcionalmente se le puede echar un poquito de aceite. Y aquí lo tienen. El ceviche jipijapa como ustedes lo pidieron. Nos vemos en el siguiente video. La parte favorita de mi trabajo. La parte favorita de mi trabajo.